por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén te saludamos con filial afecto o glorioso padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la obra de salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección ruega por los enfermos ruega por los tentados ruega por los afligidos ruega por los pobres ruega por las personas que están en depresión y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y alienta nos con tu dulce presencia ahora consíguenos la gracia especial que humildemente te pido en esta novena le invito a que en este momento ofrezca su necesidad oh glorioso san benito que desde tu infancia reconociste la vanidad del mundo y únicamente deseaste los bienes eternos alcánzanos un vivo deseo del cielo y que recordemos frecuentemente a dios nuestro último fin y hacia él ordenemos toda nuestra vida para que en todo él sea glorificado san benito ruega por nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o glorioso san benito que desde el cielo eres padre piadoso para nosotros tus devotos tu gran poder ante dios se reconoce hoy más que nunca gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre por la multitud de prodigios y favores que por su medio dios nos ofrece ruega por todos los que acudimos a ti alcánzanos del señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena san benito ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén